¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un día en especial, un día que hemos querido abonar fuerzas de diversas instituciones con la finalidad de llevar un mensaje en esa fecha de lucha de violencia contra la mujer. Una temática que hoy en día atraviesan todos nuestros países, no del mundo. Una realidad muy cruda que lamentablemente a pesar de los años que van transcurriendo no se puede erradicar. Las autoridades que aquí presenten también nos vamos a unir para poder seguir desarrollando diversas actividades. Es un gusto verdaderamente estar con ustedes. Muchas gracias por la atención y que tengan un bonito día. Gracias. 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 Buenos días a todos. ¿Está bien mi saludo? Quiero preguntar si mi saludo está bien. Buenos días a todos. No. No. Y si dijera buenos días a todos estaría bien también? No. 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 Ya no sé que aquí en Cañete están haciendo también una feria de servicios, considero sumamente importante. Y yo los invito y les invito a participar también en la feria, que es un evento que es bastante innovador y para que puedan conocer también todos los servicios que tienen. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tiene un Centro de Emergencia de Mujeres Imperial que atiende casos de violencia contra las mujeres, contra la familia. Y creo que es muy importante además que conozcan la campaña que también desde el Ministerio, además de la municipalidad que se está trabajando, que es la campaña No te Calles, que es contra el feminicidio. El círculo de la violencia es muy complicado, es muy difícil salir de la violencia porque a veces decimos, ay, pero es que a ella le gusta que le pegue, no, ella está ahí porque quiere estar. Pero no es así, se genera tanta dependencia emocional, sienten tanto miedo las señoras, las mujeres, de quedarse solas que finalmente no se atreven a salir. Por eso es importante, por ejemplo, que se denuncie, pero también sé que la municipalidad tiene unos talleres productivos donde les enseñan a las mujeres a hacer manualidades o a hacer estas chocolaterías, pasteles. Entonces yo creo que es muy importante eso porque a través de estos propios financiamientos que ellas tienen pueden ayudar a salir de la violencia. Porque uno de los factores para que ellas no salgan justamente es que no tienen cómo mantenerse, a ellas y a sus hijos e hijos. Dependen emocionalmente, pero también económicamente. Los medios de comunicación son muy poderosos, no pueden dar mensajes que refuercen, digamos, la igualdad entre hombres y mujeres, pero pueden dar también mensajes muy distorsionados en el caso de estos shows con curso que hay, ¿no es cierto?, en donde presentan a las mujeres y a los hombres también con ciertos estereotipos de belleza y que los chicos y las chicas los están siguiendo porque ahora podemos ver que en diferentes partes quieren ser como ellos, quieren ser como ellas. Yo creo que es muy peligroso esto de los medios de comunicación, ¿no? Cómo presentan las noticias cuando dicen incluso que la mató por celos. No es por, yo creo que no es por celos, sino es porque, como han estado mencionando en el foro, ellos, los varones, en algunos casos piensan que es su propiedad, las mujeres, y que no pueden estar con otros, no los pueden dejar. Y por eso es que hay estos feminicidios. Mira, cualquier persona puede denunciar, ¿no? Y la policía, la fiscalía y el Poder de Judicial tienen la obligación de continuar esta denuncia. Si es como si, por ejemplo, alguien ve un acto de corrupción, cualquiera lo puede denunciar, no necesariamente la persona involucrada. Entonces, así también como ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de denunciar este tipo de casos, así como los operadores y operadoras de justicia tienen la obligación de continuar estos problemas. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por trabajar. Justamente hace poco se ha aprobado un protocolo intersectorial contra el feminicidio, la tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo para capacitar y para trabajar con operadores de justicia, como usted dice, el Ministerio Público, Policía y el Poder Judicial, para que puedan darle mayor dinámica o dinamismo a los procesos judiciales que se llevan.